Le va a pegar de bella distancia, ya cobró a Marco, rechaza a Real Cartagena y me parece que sí, es gol, sí. ¡Gol, gol! De llanero, qué lindo cobro de tiro libre. Cazaron el rebote, el jugador con la número 12, Arley Bonilla, que lo había intentado y descuenta el equipo visitante que ha jugado bien, ha jugado mejor el segundo tiempo. Aunque para mí, no, no hubo fuera de lugar. Sí tenía el 16 fuera de lugar, mire, mire. Si la pelota pasa totalmente la línea, esa es la que quiero ver. Sí, sí, sí. Es muy rápida la acción, es muy rápida la acción. Y en esta cámara, con esta cámara sí la voy a ver, con esta cámara sí la voy a ver. Sí, entro, ¿ya lo vio? Es gol, es gol, es gol. Recuerda que no hay barrio. No, no, pero es gol, es gol, es gol, es gol legítimo. Es gol legítimo.